Mucho gusto, Martín, de hablar contigo sobre la dosis. Hola, mucho gusto. Me pone muy contento que vamos a charlar de la película. Sí, felicidades porque no solo se va a estrenar muy pronto para que todos lo vean, pero ya de por sí ha estado presentándose en festivales y ha sido un encanto. Es así, sí. La película se estrenó en enero del 2020 en el Festival de Rotterdam y desde entonces, por suerte, hizo un gran recorrido. Corea, España, Inglaterra, son muchos lugares, inclusive en Estados Unidos, donde ganó un premio en el Festival de Heartland en Indiana. Así que para mí todo ese recorrido es una gran alegría y que ahora se estrene en plataformas en Estados Unidos es una mayor alegría todavía. Exacto. Y vamos a hablar un poquito de cómo comenzó esto. Leí por ahí que comenzó cuando tú leíste una nota sobre dos enfermeros en Uruguay. ¿En qué? ¿2012, me parece? Al evento más o menos similar. Es así. La semilla de alguna manera de la historia fue a partir de una noticia en el año 2012 que en Uruguay se acusó a dos enfermeros de matar pacientes, de aplicar eutanasia. No quedaba bien claro si era propiedad, si había alguna otra cuestión. Y eso para mí fue un disparador para escribir inmediatamente. Me sentí muy atraído. Y por esas cuestiones de los sistemas de justicia nunca los pudieron condenar. Y cuando eso de alguna manera sucedió, me permitió a mí de alguna manera liberarme de la historia real, de la historia original, y escribir mi propia historia. Así que luego de eso fueron muchos años de desarrollar mi propia versión de esa historia original, incluyendo también otras historias que se sabía de enfermeros que habían aplicado eutanasia en distintos lugares del mundo. Y vamos a aclarar que tú le escribiste el guión, tú la dirigiste, yo ahora estoy viendo como en otros ojos lo que es el sistema médico. Y no por lo negativo, para nada, pero como que no te da el beca y 20 del control de que realmente tiene en tu vida al estarte cuidando en hospitales. Sí, eso sí. Acá en Argentina es muy común, como es una industria más pequeña, que los directores seamos también guionistas. Y en mi caso, si bien la produje junto a Pablo Charnot, también tuve mucha injerencia en la producción. Así que por ese lado, lo positivo es que uno tiene mucho más control de lo que sucede. Y al mismo tiempo hacemos malabares con el poco dinero que a veces contamos. Y sí, para mí es importante hablar del mundo del sistema médico, que por un lado, como vos decís, salva vidas, nos cuida, y al mismo tiempo tiene un montón de lados oscuros. Quizás en nuestro país hay una salud pública que es complicada, y está muy claro que en Estados Unidos este es un debate que todavía está vigente, y con el Obamacare, y con tantas cuestiones que hay sobre la salud, en las cuales a veces uno no es más que un número, o no es más que un número económico. Entonces, para mí es importante, dentro de mostrar eso, también rescatar, si bien nuestros enfermeros son cuestionables en algún sentido, también rescatar la figura del enfermero y de la enfermera, porque son, en general, los que no se llevan la gloria, hay infinitas películas y series sobre médicos y médicas, y para mí es importante también mostrar lo difícil que es el trabajo de un enfermero, y todo lo que tiene que luchar un enfermero a veces para lograr hacer su trabajo, que es de muchísimo más contacto con los pacientes. Así que, todas estas cuestiones para mí, eran importantes poder desarrollarlas en la película. ¿Sabes? Acabo de hablar con los chicos, con Carlos Ignacio hace rato, y les digo, nada personal, pero cuando llegue a mis finales de día, sin estar en un hospital, espero no tener un Marcos o Gabriel. Sí, es así, tal cual. Creo que la película retrata mucho de los miedos que todos tenemos, porque bueno, en el sistema médico, como en todo, hay un poco de todo, pero mi idea no era poner el dedo sobre los enfermeros y decir, cuidado, que puedan enfermeros asesinos, sino marcar que hay un vacío en nuestros sistemas legales, en muchos países del mundo, donde de alguna manera la eutanasia no es una solución, y muchas veces es la única solución posible. Y para mí era importante no hacer una bajada de línea, decir, esto debería ser así, pero sí para mí era importante plantear el problema, de que en muchos países no hay ni de cerca una ley sobre estas cuestiones, o hay legislaciones que no alcanzan para solucionar muchos de los problemas, y para mí era importante sí poder hablar de esa temática. No solo eso, pero también siento que mucha gente que va a ver esta película, y quizá ya la vio, es que va a hablar, y no se lo comentan los muchachos, que va a abrir esta conversación en la mesa con familiares, y decir, ¿qué quiero si llegues a ese momento? Compartí que en nuestra familia ya lo hicimos desde hace unos años, ¿por qué no queremos quedar en esa situación? ¿Qué hacer? Sí, totalmente. Para mí, justamente, eso es importante, poder plantear esta cuestión, y de hecho te cuento algo así más personal. Yo siempre estuve interesado en esto, porque mi padre es abogado, y se dedica, entre otras cosas, a estas temáticas, y él escribió mucho sobre la eutanasia, a favor de la eutanasia, y los derechos de los pacientes, y sin embargo, cuando mi abuela, que finalmente falleció, estuvo muy mal de salud, y mi papá tuvo que tomar una decisión al respecto de esto, fue muy duro para él. Y hablábamos de qué diferente a veces es escribir sobre algo, y reflexionar sobre algo, y lo distinto que es tomar esa decisión. Y lo que creo es que, justamente, hay que legislar, y el Estado tiene que estar presente, para que quienes tienen que tomar esa decisión, tengan las mejores herramientas, y lo puedan hacer a la luz de la ley, y no a veces en la sombra de las clínicas y los hospitales. Así es. Y ahora, para finalizar, Martín, ¿hay algo que puedas compartir, que tal vez veamos? Yo sé que ahorita se trata de la dosis, pero ¿podríamos ver más de tu trabajo? Bueno, mi trabajo, hoy por hoy, tiene que ver con pensar en la siguiente película, yo antes de la dosis hice algunos cortos, pero ahora mi intención es que haya una próxima película, sobre la cual estoy escribiendo, creo que también va a ser algo un poco en este camino de thriller, de trabajar sobre el género, y espero que, bueno, que haya otra, pero por ahora yo estoy muy contento de que la dosis llegue allá, y espero que sea una película que los entretenga, y que los atrape, porque para eso también hemos trabajado, para que sea una película muy atractiva en ese sentido, pero que también cuando termine, o durante el proceso de verla, también les haga pensar, los incomode, y plantee cuestiones que puedan dar para después, para debatir, y para reflexionar, así que eso es lo que espero de la película. Pues a mí definitivamente me atrapó mentalmente pensando, pensando mucho en qué haría, pero bueno, muchas gracias otra vez, y mucha suerte con la dosis, y tus proyectos que vienen. Te agradezco muchísimo, y muchísimas gracias por darle este espacio a la película, y a tener esta conversación. Claro que sí, muchas gracias, cuídate mucho. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!